La comunidad latinoamericana de Toronto mostró su solidaridad con la Casa Cultural Mexicana, afectada por un incendio, ya que gracias a ese apoyo, podrá seguir realizando sus talleres de cartonería, danza folclórica, pintura, teatro y música. Con el objetivo de recaudar fondos que permitirán que la Casa siga sus actividades culturales, Paola Gómez, promotora cultural colombiana, se dio a la tarea de organizar a la comunidad mexicana en el evento titulado Unidos en Arte y Cultura. Estamos bastante emocionados por la respuesta que hemos recibido a la convocatoria de este evento. Este evento se hizo con la intención de crear espacios de solidaridad con la Casa Cultural Mexicana debido a su experiencia o a su incidente, pero ha resultado siendo un movimiento de unidad latinoamericana. El evento contó con el apoyo de cantantes, artistas plásticos, chefs y el patrocinio de empresarios latinos, además de funcionarios del Consulado Mexicano en Toronto, quienes acudieron a manifestar su solidaridad. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.